Nosotros y nos damos la paz unos a otros, unas a otros, ¿de acuerdo? Todos conmigo y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con nosotros ahora y siempre. Amén. Nos abrazamos y nos damos la paz de Dios. Amén. Y también la miseria quita vidas, aunque haya quienes se escondan, tras su comodidad, hay un país que ya comparte su paz. Dos. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la vida cierre en todos y que el odio de ponga su fusil. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la tierra sea de todos, que la paz hoy se llama compartir. Porque la paz no conoce de consignas, tampoco de eternas francadillas. Aunque haya quienes discuten, hay quien a quien culpar, hay una llaga que no puede esperar. Porque la paz se alimenta y se predica, orando y construyendo la justicia. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la paz, vamos a hacer que